El Pueblo Subterráneo 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 Bueno, antes de nada, bienvenidos a este pueblo subterráneo Y a medida que íbamos haciendo talleres, conociéndonos se fue formando un poco la idea de este mundo subterráneo de este parking que hemos tomado para realizar como una fiesta popular de un pueblo que se forma en, no sabemos por qué bajo tierra Una manera una fabulación también sobre la cultura underground donde está un capitalismo que todo lo fagocita, incluso lo que supuestamente es subterráneo Nosotros es el tercer año que trabajamos en Villa Verde ya habíamos hecho hace dos años un festivalito en la calle, que era con un picó Fabricamos uno, hicimos un festivalito en la calle y después La Cosa, el Centro Organizado de Sonido Ambulante, que es una caravana condicionada como estudio de grabación Ahí fue cuando realmente conocimos un poco más a fondo a los vecinos La gente se suelta mucho en la cosa en la caravana, cuando suben a grabar y ahí conocimos a todos ellos y hoy, el año pasado era llevarlo a un escenario Nos hemos empezado a reunir los sábados por la tarde aquí en el Centro Cultural de Villa Verde Bajo en Santa Petronila Empezamos probando cosas conociéndonos, probando instrumentos Hicimos un taller de arte de acción con Paloma Calle, un artista que se dedica a la performance Rascarse el brazo Este tipo de proyectos a los barrios le pueden aportar pues todo un un mundo de posibilidades y de posibilidades que tienen que ver con lo experimental o con maneras de acercarse a lo artístico que no son las convencionales y que además empoderan mucho a la gente que participa en una actividad así Que tiene un punto muy creativo pero también tiene un punto de mucha gestión de personas de llamar semanalmente de estar pendiente de sus vidas de saber cómo está su estado de salud de saber que no puede venir un día de ir acoplando todo eso porque no estás hablando de un tema profesional pero al mismo tiempo nosotros trabajamos como si esto fuera el teatro real En principio nosotros no sabíamos lo del garaje pero sabíamos que no queríamos hacerlo en un teatro entonces habíamos pensado también en hacer como una especie de procesión hacerlo en la calle o algo así pero bueno después nos dimos cuenta de los números que había y realmente nos enamoró el sitio era como llegar acá y era como que nos veíamos en este sitio y sábado tras sábado entrar al garaje y fue como ¿por qué no lo hacemos aquí? Todo esto se trata de sobrevivir Entonces, eso, ¿no? O sea, eso lo vamos a trabajar bien Para tener más iluminación Elivias, ¿no? Sí, bien Igual va a haber alguien que te va a decir esto Se llamó desde el principio Operetta porque la Operetta era como la... digamos una ópera subvertida con mucho sentido del humor Yo te voy a pasar un tío descacharrante medio absurda y tal y nos gustaba esa libertad Apartados del mundo exterior revisando conceptos como zona de confort ya no vale eso te podría ser peor amanece otra mañana sin poder mirar el sol no ha sido un virus ni una evasión fuera acá no queda nadie con corazón traga el ruta y conecta con el veterinario y comienza súper la Operetta mutante del barrio El territorio de los deseos de lo que deseamos cada uno hace cosas que deseaba hacer tocar el piano tocar la batería probar instrumentos diferentes contar una historia propia y luego lo hemos ido hilando con esta idea de que somos un pueblo que vivimos en un parking ¿no? Un, dos, tres, cuatro viviendo la vida en el subterráneo estamos viéndolas venir dejándolas pasar Podía aportar testimonio propio de haber trabajado diez años en un parking y esta es mi labor y esta es mi labor La Operetta es una forma diferente de hacer teatro participativo y colaborativo que son que son perocitos escenas perocitos así y y se van a divertir te van a pasar bien y nosotras desde luego nos lo pasamos y nosotras 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 Esto viste que habla de la supervivencia entonces creo que también en esas cosas como que se nivelan los roles y de repente tenés la abuela que se lleva súper bien con el más pequeño y hay mucho cachondeo y se da como una cosa muy familiar digamos Es un reto súper bonito porque también acabas desarrollando una amistad muy profunda con la gente se acaba formando un pueblo nosotros nos sentimos que tenemos un vínculo un pueblo Yo era poco de salir entonces esto me está ayudando mucho a conocer también al barrio de Vía Verde a otras personas conociendo a muchas personas tanto chicos y chicas de diferentes edades De eso se trata de que todos los vecinos quien quiera es libre pueda participar y se va por aquí a ver a ver la sala de la sala Me ha encantado, me ha encantado. Música, conversación. ¡Un abrazo a todos! Brillante, pero brillante de que hacía que todas las personas que participaban, incluso que estaban en el público, al participar de eso como que se viese un destello. No sé, ha sido increíble, la verdad. Todo el mundo estaba pasando el juego súper bien y eso se notó un montón. Como que sí, ¿no? Como que puedes pensar que en cualquier edad puedes jugar. ¡Muchas gracias! ¡Que se pongan con ellos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir! ¡Los chicos de los regalos! ¡Muchas gracias!